¿Qué es la suerte? Para muchos es cuestión de fortuna, de tener un buen día o simplemente el momento en el cual los astros te complacen. Para otros es el resultado de mucho trabajo, conocimiento y un largo recorrido que genera experiencia. Cuál sea el caso, si existe la suerte, por obvias razones existe la desgracia, los cuales han estado presentes en muchos lugares donde una letra, un punto, una acción, una respuesta costó miles de millones. Toma asiento que hoy repasaremos los 5 errores que costaron fortunas. Número 5. La desafortunada firma de Ronald Wyndt. Además de Steve Jobs y Steve Bosniak, Ronald Wyndt fue uno de los personajes fundamentales en los primeros años de Apple. 11 días después de la formación de la empresa, por miedo a fracasar y sin demasiada confianza en el emprendimiento, Wyndt vendió su parte por tan solo 800 dólares. Se cree que en la actualidad la parte de Wyndt costaría alrededor de 40 millones de dólares, si éste no lo hubiera vendido. Número 4. El fraude de la Volkswagen. La empresa alemana instaló aparatos que hicieron que sus coches de modelo Golf, Jetta, Beetle, Passat, entre el año 2008 y 2015 aparentemente superaran las pruebas de emisiones. El CEO de la compañía, Martin Winkerton, presentó su renuncia luego de que trascendieran que la compañía había manipulado las pruebas. La firma vendió más de 482 mil vehículos de diésel en Estados Unidos y parte de Europa y pagó más de 18 millones por este caso. Número 3. El tesoro perdido de bitcoins. Para 2009, James Howell de Newport, Inglaterra, tenía juntadas alrededor de 7500 bitcoins, a pesar de ello desconocía su valor. En 2013, su colección de monedas virtuales tenía un valor de 8 millones de dólares. Sin embargo, y para desgracia de Howell, un día derramó una bebida sobre el equipo, así que desmanteló y salvó las piezas que podía usar, entre ellas el disco duro, del cual respaldó todo, pero olvidó el respaldo de los bitcoins. Más tarde, tiró el disco duro a la basura. Luego de descubrir el valor de los bitcoins, hizo un esfuerzo desesperado para recuperar el disco duro de un basurero cercano, pero no pudo localizarlo. Número 2. Los millones perdidos. Ahora bien, ¿quieres escuchar algo realmente de muy mala suerte? Pues verás, en 2010 una pareja británica compró un boleto de lotería para la rifa de Euromillions, uno de los más populares de aquel país. Resulta que la mujer ganó la lotería, pero su esposo tiró el billete a la basura, por lo cual nunca pudieron reclamar el premio, que era de nada más y nada menos que de 181 millones de dólares. Número 1. Dos ceros menos. Esto ocurrió en Italia, más específico que en la aerolínea Alitalia en 2006, cuando ofreció vuelos desde Canadá a Chipre por 39 dólares canadienses, unos 29 dólares americanos de aquel entonces, en lugar de los 3.900 dólares que era el precio original. Algunos operadores en sitios de comparación de tarifas online descubrieron el fallo y lo publicaron en las noticias de foros de viajeros. Como era de esperarse, más de 2.000 boletos se vendieron en cuestión de horas. La compañía italiana intentó cancelar los boletos emitidos, pero finalmente honró los contratos de compra. En el proceso, perdió unos 7.7 millones en cuestión de horas, y todo porque un punto estaba mal colocado. El responsable, claro, fue despedido. Así como estos casos, existen más dispersos por el mundo, incluso que pudieron haberte pasado a ti. Tal vez, ese maestro colocó un punto de más en tu nota final y lograste pasar el año, o quizás, la cajera ingresó mal tus datos y pagaste mucho menos por ese artículo que tú querías. Si crees que me faltó algún caso en particular, puedes mencionarlo en la caja de comentarios, así como tus opiniones. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo lo posible por ayudarla de la misma manera en que ella nos ha ayudado. Si el video fue de tu agrado, puedes suscribirte si así lo deseas. Si ya lo has hecho, te recomiendo activar la casilla de notificaciones, así podrás estar al tanto del contenido que subo al momento. También te invito a darte una vuelta por el canal y ver mi demás contenido, en el cual hay mucha variedad en temas. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales por si gusta seguirme y estar en contacto. Gracias por visitar.